Hola chicos, tenemos un nuevo video de Crash Royale Hoy vamos a jugar con un amigo mío, Sergioso 23 Este Sergioso 23 es crack Trae la vendida de nivel 2 Mario eléctrico nivel 2 Dinero nivel 2 Princesa nivel 2 Chiquita nivel 2 Y... Y... Dabas en vuestro nivel 2 Casi todos redescendarios traen nivel 2 Osea WTF Mira ese pinche dinero Mira ese pinche bandido Mira ese pinche daño No manches Daño El clon El clon En el... En el... En el. mira en el nivel 2 te dije mira oh mira ese pinche daño ahora vamos con el puta madre es un poderoso crack oh shit ooooo boom x華 oh wow vieron eso o units no sé por qué le gusta el puto espíritu de hielo a 3.010 vamos wizard vamos vamos espejo arre en serio oh thanks oh mira ese puto ya ya lo traemos bueno necesitamos que clonarlos y ya voy a voy a voy a un clono otra vez un clono otra vez bueno bueno ese sí es vamos ese sí es vamos otra vez amigo no 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 a ese wey no a ese wey no a ese wey no o sea si eso no es trash vamos 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 el duro el durísimo oh ya no ya no ponemos esto no sé se puso esa cosa por accidente y en serio vamos 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 o 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